El Plan Integral de Juventud presentado por Jóvenes Caballas hace dos años y llevado a pleno por la Coalición Caballas, incluso en dos ocasiones, no llegó nunca a aprobarse. Sin embargo, la asociación consiguió que el consejero del área se convormetiese a estudiarlo. Este es el punto principal a tratar en la reunión entre Jóvenes Caballas y Fernando Ramos el próximo día 3, aunque no es el único. Land Party 2016, accesibilidad en los polideportivos. También contaremos con la presencia de Nadir Mahmed, representante del Club Balomando Ramón y Cajal en el foro de participación juvenil, para que presente las inquietudes del club y posibles soluciones que puede tratarse desde la Consejería de Deportes, gestionada también por el señor Ramos. Además, trasladarán al consejero todas las inquietudes que les manifieste la ciudadanía y que están recopilando a través de redes sociales. Ya sean jóvenes o no, podrán mandarnos sus cuestiones a través de nuestro Facebook oficial, a través de un mensaje privado, o a través de nuestro correo electrónico que es comunicación arroba jovenescaballas.es, donde nos podrán mandar cualquier cuestión, cualquier pregunta que quieran hacer hacia el consejero de Juventud. Esta reunión transcurre paralelamente a la aprobación en el Pleno de la creación de un comité para la estructuración de un plan de juventud que estará integrado además de por fuerzas políticas por representantes de los jóvenes. Una medida que ha sido acogida gratamente por Jóvenes Caballas, aunque con cautela. Ya sabemos que todo lo que se aprueba en Pleno después deberá de suceder, entonces quedaremos a las esperas de que el Gobierno así lo haga. Queda por saber cómo se integrará este nuevo plan de juventud con las propuestas de Jóvenes Caballas y se responderá a las inquietudes del colectivo. ¿Lo voy a mandar a todos por la nota de prensa? Sí, bueno, mandaremos la nota de prensa para aquellos medios que no hayan venido, pero vamos, yo creo que estáis todos. Gracias. 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 Gracias.